Bueno, por lo menos yo como legislador lo primero que voy a trabajar va a ser para ayudar a los nuevos intendentes que han entrado, tanto acá en Bolsona Bruno como a Gustavo Genuso en Bariloche y la verdad tratar de ser esa correa de transmisión que entre los intendentes y el gobierno provincial en Viedma es llevar adelante, no solamente porque a veces uno se cree más de lo que es y cree que puede hacer leyes fenomenales, que aparte la verdad que no las lee nadie ni le cambia la vida a nadie y lo que le cambia la vida a la gente es una buena gestión. Yo creo que un buen legislador tiene que ser, aparte de legislar y trabajar en las comisiones, tiene que ser un buen gestor de los municipios y las comisiones de fomento. Respecto de las comisiones de fomento hoy por hoy, ¿cuál es la situación en general de estas pequeñas comisiones de fomento que usted mencionaba, por ejemplo? La verdad que las comisiones de fomento en general están bastante bien, bastante bien administradas, han recibido muchos fondos, están bien atendidas, tienen camionetas, han recibido planes como en El Manso, como en Villa Mascardi, casi todas ellas tienen bastante, hay algunas que tienen algunos problemas de infraestructura como puede ser Manuel Choy o Río Chico que de a poco se va a ir mejorando y se va a ir cambiando la situación de estas comisiones de fomento que lo que más necesitan, como toda nuestra región, es trabajo genuino y poner en marcha el aparato productivo y poder sacar adelante estas economías. Cuando hablamos de economía, obviamente tenemos que referirnos a lo que va a ser el presupuesto de 2016, me imagino que ha estado interiorizándose de lo que va a tratarse en la legislatura a nivel provincial. De diciembre lo vamos a tratar el presupuesto, un presupuesto de 29.000 millones de pesos con una deuda de aproximadamente el 10%, que cuando el gobernador Alberto Beretignet asumió el 1 de diciembre como gobernador, después del luctuoso suceso de Carlos Soria, la deuda era de 5.700 millones de pesos, era un presupuesto entero, hoy se ha bajado y aparte el día de hoy se acaba de firmar la refinanciación de la deuda por todo el 2016 y el gobernador, la deuda ha quedado casi licuada porque no solo la inflación sino la acción del gobernador que ha ido administrando muy bien la provincia y ha reducido la deuda a la mitad. Bueno, el creador, en cuanto a los recursos con los que cuenta hoy, si la provincia alcanza como para ejecutar todos los proyectos que hay o se va a requerir mucho apoyo a nivel nacional, va a haber algunas gestiones al respecto desde legislatura, qué es lo que se va a plantear. Bueno, lo fundamental de que en la nación, por supuesto dirigido por el gobernador y la legislatura lo va a apoyar en su gran mayoría, nosotros tenemos 26 legisladores y el vicegobernador, así que lo que vamos a pedir es que no es que le den plata a la provincia nueva para hacer más obras porque la provincia está terminando las obras que ha iniciado con el fondo petrolero, que todavía tiene muchas letras del tesoro y lo fundamental es que termine las obras iniciadas por la Nación. Para nosotros es fundamental la ruta 23, para nosotros es fundamental, por más que no nos toque a nosotros, pero sí a la provincia en general, la terminación de la ruta 22, los temas de energía, precisamos que terminen la segunda línea, que terminen el gasoducto cordillerano y que lo amplíen nuevamente, todas esas obras nacionales que son obras de infraestructura que tiene que hacer la Nación. Y lo otro, lo que tiene que hacer la provincia lo va a hacer porque tiene un presupuesto equilibrado y tiene el presupuesto necesario como para terminar las obras que ha iniciado por más de 1.500 millones de pesos en toda la provincia y seguir desarrollando nuevas obras. Gracias.